El ritmo holandés Los músicanos, un cuenpe, el ritmo holandés Nos da rodillos a los pies, va a bailar con Marilén Toca el tambor, mueve los pies, escucha el ritmo holandés Bailando bomba como es, con la bomba en Marilén Si no lo sabe como es, escucha el guáqueda Manuel Báilalo en la punta y pie, así que es goza el holandés Toca el tambor, mueve los pies, escucha el ritmo holandés Bailando bomba como es, con la bomba en Marilén No gusta olé, ni gusta no es, aquí se baila en Holandés De Deborín como es, Holandés de Mayagüé Toca el tambor, mueve los pies, escucha el ritmo holandés Bailando bomba como es, con la bomba en Marilén De del lado a lao, muévete, disfrústalo y sonríe Gira pa' atrás y párate, pa' que vuela el volandés Toca el tambor, mueve los pies, escucha el ritmo holandés Bailando bomba como es, con la bomba en Marilén De Deborín como es, con la bomba en Marilén Ahora si lo baila bien, siente el ritmo holandés Ahí con figura y piquete, a tocar con Marilé Toca el tambor, mueve los pies, escucha el ritmo holandés Bailando bomba como es, con la voz de Marilé No un paulén ni un toanué, aquí se bailan holandeses De boricuí como es, holandés de Mayagüé Toca el tambor, mueve los pies, escucha el ritmo holandés Bailando bomba como es, con la voz de Marilé Alza los brazos y mírame, escucha el ritmo holandés Con el tambor te hablaré, a repicar con Marilé Toca el tambor, mueve los pies, escucha el ritmo holandés Bailando bomba como es, con la voz de Marilé Si no lo sabes como es, escucha el guáqueda Manuel Bailalo en la punta y pie, así se goza el holandés Toca el tambor, mueve los pies, escucha el ritmo holandés Bailando bomba como es, con la voz de Marilé Con este coro te mostraré, como se baila el holandés Toca el tambor, mueve los pies, holandés de Marilé Toca el tambor, mueve los pies, escucha el ritmo holandés Bailando bomba como es, con la voz de Marilé Toca el tambor, mueve los pies, escucha el ritmo holandés Bailando bomba como es, con la voz de Marilé Y ahora estamos, vamos, que rico fuera, bomba de Puerto Rico Bailando bomba como es, con la voz de Marilé KRCL, Salt Lake City